Y ganadora de este concurso de ventanas, fachadas y balcones, mayo 2024, Juani Rubio Castillo. Ese fuerte aplauso, una bonita puerta, fachada, decorada con elementos de los mayos. Y ya pido un fuerte aplauso de verdad, por favor, a todos, porque todos los que han participado, y ruego la presencia en el escenario, Colegio Ginés Díaz San Cristóbal, Sierra Espuña, Jorge Moreno Canava, recuerdo son premios de las cruces. Ese aplauso vale, y vamos a continuar con el siguiente, con la siguiente entrega de premios. Juan Antonio Andreo Crespo, la Asociación Cultural San Lázaro, la Peña El Pico y la Parroquia de San Lázaro. Son los premios del concurso de cruces de estos mayos 2024. Bueno, y empezamos con la categoría escolar. Segundo premio para el Colegio Sierra Espuña. Un aplauso, nos adelantamos un pelín y así sabemos quién soy, porque algunos no lo conocemos. A ver, que van a entregar el premio por aquí. Y primer premio, Colegio Ginés Díaz San Cristóbal. Seguimos con categoría individual de cruces. Tenemos una cesi de 50 euros y trofeo para la Cruz de Juan Antonio Andreo Crespo en la calle García Rabadán. Baja Daniel, el concejal de festejos, a hacerle entrega del premio. Ese aplauso. No se vaya, porque luego en la cota de familia, aunque salga abajo, lo sale. ¿Vale? Se acerca, o acercáis todo hacia adelante y sale. Tercer premio de 120 euros y trofeo para la Cruz de Pedro Francisco Martínez Rosa. En la calle San Roque, número 29. Segundo premio, categoría individual, de 150 euros y trofeo para la Cruz de la Familia Marín en calle Pío 12, 9. Ese aplauso, pero creo que no está Francisco por aquí. Vale, se lo guardamos. Y ganador de la categoría individual del concurso de cruces en mayo 2024, Jorge Moreno Cánovas, en Rambla San Roque, 22. Vamos a los colectivos. Tercer premio de 120 euros y trofeo para la Cruz de la Parroquia de San Lázaro, en la propia iglesia. Ese aplauso. ¡Gracias por ver el video! 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 Y los mayos, como son muchos grupos, vamos a hacer dos entregas, los ascesis y los escolares. Y luego haremos primero, segundo, tercero y los temáticos, el más crítico, el más original y el tradicional, ¿vale? Entonces, pido la presencia en el escenario de los escolares. Colegio Ginés Díaz San Cristóbal y Colegio Ricardo Codornío, al escenario. Y luego los ascesis, que son Espacio Jovenlago Arida, PSOE de Alhama, Ateneo Músico Cultural Maestro José Antonio Ayala y Asociación de Vecinos Virgen del Rosario. Solo tengo los escolares, solo tengo los escolares. ¿Y Asociación de Vecinos Virgen del Rosario, que sí que estaba por aquí? ¿Y Asociación de Vecinos Virgen del Rosario? ¿Estás siguiendo? ¿Seguro? ¡Vaya, me preparo el discurso! ¡Vaya, vaya! Bueno, empezamos. Los escolares, segundo premio. Categoría, bueno, estamos, premios mayos, categoría escolar. Segundo premio para el Colegio Ricardo Codornío. Ese aplauso para el trabajo de niños y profesores. Y primer premio ganadores de este concurso, Colegio Ginés Díaz San Cristóbal. Gran trabajo que hacen en el colegio. ¡Claves! Y como decía, seguimos con los accesis. Había muchos mayos, recuerdo, 31 mayos a concurso y mayos de gran calidad. Con lo cual el jurado lo ha tenido complicado. Entonces, aparte de lo que son los premios, se han dado accesis con el fin de reconocer un poco esa labor, por ese trabajo que se ha estado haciendo durante semanas y que se ha culminado este fin de semana. Espacio Joven La Guarida. Gracias, Miguel. ¡Aplausos! PSOE de Alhama, Partido Socialista Obrero Español de Alhama. Ateneo Músico Cultural, Maestro José Antonio Ayala. Y Asociación de Vecinos, Virgen del Rosario. Pide un fuerte aplauso a todos ellos. No son primeros, segundos, terceros, pero repito, un gran trabajo durante semanas, porque la calidad de los mayos de este año ha sido elevada. Han trabajado mucho y entonces había que reconocerlo de alguna manera con estos accesis, premios escolares. Muchísimas gracias. Y vamos a los premios primeros, segundos, terceros, críticos, original y tradicional. Es que el escenario es reducido y todos no cabéis. Si no, sería un placer contar con todos vosotros. De todas formas, se me ocurre que si queréis poneros delante del escenario, luego se hace una foto con todos. Si os apetece. Peña y Pico, que suban al escenario para la siguiente entrega de premios de los mayos. Los primeros, primeros, segundo, terceros, Peña y el Pico, grupo de coros y danzas, Virgen del Rosario, pasajeros al tren. Y además, el mayo más original, el acento murciano, Peña y la fosca, y residencia de personas mayores, Virgen del Rosario, que se van a quedar abajo, delante del escenario y cuando se entregue el premio bajará a Llenadas. No se preocupen. No se preocupen. Bueno, vamos. Empezamos por el premio al mayo más original de 150 euros y trofeo para el acento murciano. Ese aplauso. ¡Premio! 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 Premio Juan Andreo al mayo más crítico, también de 150 euros y trofeo para la peña La Fosca en el Jardín de los Martínez. ¡Ese aplauso! Había muchos mayos críticos. Ha sido difícil dar el premio. Y el premio al mayo más tradicional, que lo va a entregar Pedro, para la residencia de personas mayores Virgen del Rosario, que los tenemos aquí delante del escenario. ¡Ese aplauso, por favor! ¡Aquí, yo me la... La dejo, yo me la... Permanecéis ahí, no os vayáis. Bueno, y ahora vamos a los premios gordos, como creo que dice por la cuantía económica. Tercer premio de 200 euros y trofeo para el mayo de pasajeros al tren en la calle San Francisco Javier. ¡Ese aplauso, pasajeros al tren! Que habrán visto todos ustedes, que habrán visto todos ustedes, maravilloso. Este es el que está simulando el espacio. Segundo premio de 300 euros y trofeo para el mayo del grupo de coros y danzas Virgen del Rosario en calle Santa Gemma. ¡Ese aplauso! ¡Otro mayo maravilloso! ¡Todos han sido bonitos, maravillosos, bien trabajados y había que dar los premios! ¡Gracias! 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 Bueno, es que acaban de llegar el primer premio. ¿En qué se han visto de llegar? Con el pueblo como lo tenemos con mayo, cortes de calle, ¿en qué se han visto de llegar? Bien, pues repito, primer premio, ganadores del concurso de mayo de este año 2024, 500 euros y trofeo para el mayo de la Peña, el pico en Caña y Nicolás de las Peñas. ¡Ese fuerte aplauso! ¡Otro mayo maravilloso, de verdad! ¡Hemos pasado una mañana viendo mayos geniales! Y todos ustedes que han estado los habrán visto también. Y pido, que van a la foto de familia, ¿vale? y pido un fuertísimo aplauso porque este año nos hemos superado todos los alameños porque ha habido mayos espectaculares. Entonces pido ese fuerte aplauso a los ganadores, pero por supuesto a todos los que han participado porque el trabajo ha sido genial. Foto y familia. Bueno, muchas gracias y vamos a seguir con las cuadrillas. Vamos a seguir, cuadrilla de la costera, se tiene que preparar. La cuadrilla de la costera que se vaya preparando para subir, que se nos va el horario. Seis y media en su hora de actuación y se nos va.